No dudes jamás de lo que eres capaz Siempre se puede, el poder está en la mente Si quieres, tú puedes conquistar el continente Siempre se puede, el poder está en la mente Si quieres, tú puedes conquistar el continente Con fuerza de voluntad, los propósitos se alcanzan Si no dudas, los pasos darás, cada vez con más confianza Habrán obstáculos que aparecerán en el trayecto Siendo inteligente superarás, con creces harás lo correcto Sigue, sigue, solo enfócate en el destino Sigue, sigue, tu fe abrirá los caminos Siempre se puede, el poder está en la mente Si quieres, tú puedes conquistar el continente Siempre Estamos desde el 4 de septiembre en la cancha de esportivo Las parejas para vivir la etapa campeonato Feralá, bueno, clasificó a esportivo después de 18 fechas Bueno, 16 porque 2 fueron libres, recordamos Una por vuelta entonces El Lobo que clasificó entre los 4 primeros Sacando el último pasaje El cuarto clasificó a la etapa campeonato Estamos en la zona número 2 Recordemos que son 9 partidos con una fecha libre Serán 8 partidos en total El primero, en un instante nada más Cuando se enfrenten esportivo a las parejas Y defensores de Villa Ramallo Cuando tenemos el inicio nomás Luque que le dice, ahí el pase Y ahí va el pase Se viene Alan Amaga en la primera El centro Quedó corto y lo saca finalmente Era el número 6 Se viene Machado La gana Martínez Se viene Alan, excelente Martínez Es ahora, mandate Se viene Matías El pase excelente Viene Leineker La pelota que la tiene Sino Cuando dice que se la llevó Leineker con la mano La pelota para Luque Se viene Alan Lo presiona Bassani Luque Almada Se viene Lucio La tiene Lucio Y atención tiene arco Se viene Almada Atención Almada Galardi Se viene El centro de Lucio Estrasorier Alquero Al costado con Estrasorier Se libera Luque Ya va Bonet Estabilitado Se viene Juancho Este Bonet Busca tirar el centro Se acomoda con Luca El centro Leineker La pelota queda para Almada Atención Puede ser Almada Al arco Galardi Desde el lateral esportivo Se viene el centro Al área Atención Bonet La baja Ahí está Leineker Lo trabaron con lo justo Los que tienen el banco Sebastián Cejas Cuando sale Diego Cuando la recupera Britos Cuando hay un pase Excelente del Kundi Para Almada Al centro Leineker Gol Ciro Gol 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 Si 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 De Ciro Apareció Leineker 24 Primer tiempo Apareció el goleador 1 a 0 Lo gana el lobo Gracias a Ciro Leineker Se viene Jugada preparada Se viene Basani El pase La pelota queda bollando La mente Guy A ver Que da Cian Pichetti Este Federico Avanza con Basani El cambio de una Para Cian Pichetti La tiene Flavio Atención Más Machado Al arco También está Guy En el área Veremos El centro Machado Está viva la pelota Cavallo Progresa Lobo Es el centro Ahora Se viene Príncipe La gana Veremos Balautaro Se viene Almada Al arco Almada Se la lleva Basani con el centro Se pega Queda la pelota Boyando Tiene el remate Al arco Todavía no El remate Ahora sí González La pelota En dirección De Leineker Bien Ciro Se viene Leineker Apertura para Bonetti Al arco Va Bonet El arquero El arquero Balardi Estupendo Gana Santi Quiere Bonet La pelota De Defensores Atención Se viene Defensores Que juega Que hicieron Se viene Aranda La pelota De Camaño Pa' Jesús Bien Britos La pelota Para Leineker Ahí está Ciro Excelente Britos Ahí va El centro De Basani En corto La saca Finalmente Sigue el peligro Basani Con el centro Y finalmente Ya le queda A Camaño La tiene El conjunto Visitante Lo buscan A Cerato El centro Y estamos Cerato La domina En el área Atención La tiene Machado Gol Gol de Defensores Hay gol De Defensores Empatan 1 a 1 En 24 Bueno Casualidad 24 El segundo Tiempo Se viene Martín Va Luque Bien Vamos a Costa Se viene ahora Almada La pelota de Lucio Al arco Almada Se viene Luque Se viene Alan La pelota de Luque Abre canchas Excelente el pase Se viene Lucio La pelota de Almada Tinerco Para Costa Ahí está Costa Para el rebote Gol Gol Cabalo Gol 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 Si 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 De Martín Apareció Cabalo 30 minutos Segundo tiempo Gran jugada A Costa Que la tiró A colocar Palo Y después El segundo Remate No falló Cabalo Excelente Si viene ya La pelota de Jaime La recupera Leine Que la alarca Cerato Se viene Robertino Al costado Con Machado Tiene arco Va Machado Arco Machado Va Matías Inteligente González No quiso participar Jaime Cerato El pase Y la cancha La tiene Aranda Llega aranda Llega aranda Llega aranda Va Bonet Le gana a Camaño Se complican En la salida Martínez A Costa La busca Sianpichetti La quiere Pérez Al arco Y hay Corner Se viene Se viene Sianpichetti Ahí está Pérez La pelota Rebota Viene Sianpichetti Veremos Queda Boyando En el área Y finalmente No hay falta No Subsiste el peligro Se peda Machado Kruger Al área Kruger González Se vendrá La orden De Billione Machado Violento Remete Y hay Corner Se vendrá Entonces Pérez Con el centro Lo saca Martínez Cuando el árbitro Marca Que ha ganado Esportivo Victoria Por 2 a 1 Sufrida Pero Se consiguieron Los 3 puntos La primera fecha 2 a 1 Gran victoria Al Lobo Ya está Ha sido todo Gracias a todos Los que estuvieron Del otro lado Hoy aquí Ha ganado Esportivo ¡Ganelor! 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 ¡Ganelor!